Welcome Nómadas! Hoy veremos qué es esto del consumo de oxígeno y qué son esos términos de vo2, vo2 max, vo2 partido por minuto, vo2 peak, meds... qué es todo esto? bueno pues como iba diciendo nos centraremos hoy en el consumo de oxígeno es el gold standard del metabolismo aeróbico sí y enlaza con el vídeo de la semana pasada sobre el metabolismo vamos a recordar si teníamos aquí un esquema de todas las vías metabólicas hoy no las vamos a repetir pero sí que bueno nos tenemos que acordar que el punto en común de las vías aeróbicas aire aeróbico es el consumo de oxígeno si el consumo de oxígeno en el ciclo del ácido cítrico y bueno pues como decía este consumo de oxígeno va a ser el gold standard de la actividad aeróbica porque en el fondo de que va el metabolismo aeróbico va de consumir oxígeno pues el consumo de oxígeno es lo que define el metabolismo aeróbico la mayoría de actividades según la intensidad pues implican una gran participación del metabolismo aeróbico y de ahí la importancia del consumo de oxígeno en la fisiología del ejercicio sí y por eso estamos aquí así que primero los cuatro conceptos que hemos comentado más falta uno que luego lo comentaré vemos aquí consumo de oxígeno vo2 si la v tiene este este circulito encima no lo voy a respetar siempre porque con el teclado no lo sé hacer pero bueno que lo sepáis es que siempre que aparezca vo2 si debería ir un puntito encima así el v2 el v2 por minuto el v2 max y los dos picas y luego dos tal cual es consumo de oxígeno tal si un volumen una cantidad y ya normalmente nos interesa el v2 partido por minuto el consumo de oxígeno partido por minuto que es un ritmo si es un ritmo es en el fondo una potencia es una intensidad luego tenemos el v2 max que siempre falta siempre se expresa como v2 max pero faltaría en realidad es un v2 max partido por minuto porque es un ritmo si es el ritmo máximo si el consumo de oxígeno máximo por minuto y corresponde luego lo veremos al concepto de potencia aeróbica máxima y por último este concepto que no se suele decir a que no lo explicaron nunca en la carrera sí pero que está ahí que es el v2 peak o v2 peak por minuto que debería ser lo que está en gris clarito no se dice nunca pero es que está ahí que realmente es el consumo de oxígeno alcanzado si alcanzado por minuto si el consumo de oxígeno alcanzado es decir es la medición real si es la medición real si has llegado realmente al máximo pues el v2 peak será el v2 max pero si no real no has llegado realmente al máximo pues estamos hablando de v2 peak no de v2 max lo digo porque muchas pruebas muchas veces no llegamos al máximo real al máximo fisiológico así y lo tomamos como máximo y realmente debemos hablar de v2 peak si lo que es real es peak no me estoy hablando de nada bien vamos a verlo en un dibujo si vamos a verlo en un dibujo vamos a verlo en un dibujo tenemos aquí la evolución del v2 por minuto que sería una intensidad sería una intensidad metabólica una intensidad aeróbica y el tiempo y un ejercicio donde ha habido este consumo de oxígeno con esta forma de olas y pues bien aquí que podemos encontrar pues en azul si él es el área el consumo de oxígeno total si se miden litros litros de oxígeno o mililitros es una cantidad es un volumen de hecho la v de v2 es de volumen por tanto v es volumen nosotros nos suele interesar no tanto el área sino esta línea lila sí que es el ritmo de un v2 sí que es el v2 por minuto que luego veremos porque cada luego explicaré cada uno de estos luego veremos que se expresa en mililitros de mililitros de oxígeno partido por minuto o mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto si queremos relativizar por el peso corporal y luego aquí dos conceptos que son el v2 pic que es realmente lo que ha llegado real si en rosa y en rojo estaría el v2 max que puede ser igual que el v2 pic o puede estar por encima nunca por debajo si no puede llegar más a rayar del máximo y esto es por lo que nos vamos a mover y ahora vamos a explicar cada uno de ellos vamos primero con el v2 si el v2 total así es la cantidad total de oxígeno consumida en un lapso de tiempo generalmente en un entrenamiento podría ser un día así no tiene sentido normalmente en un entrenamiento me he gastado tantos litros de oxígeno así como se mide esto luego esto lo veremos mejor en el v2 por minuto sí pero se puede medir normalmente es lo que se mide normalmente es el v2 por minuto sí lo cual lo tendréis que hacer es tener el v2 por minuto y multiplicar por el tiempo total sí y así tienes el total el área y la superficie que hemos visto antes de esa gráfica y inexplicablemente tiene poco interés en el entrenamiento en el entrenamiento nos centramos generalmente en el v2 max y en el v2 por minuto sí son los dos parámetros pero generalmente la cantidad total de oxígeno consumida no suele ser de interés a mí me extraña porque esto me permite a mí calcular el trabajo realizado si voy números rápidos ya sé que no os gustan los números pero números rápidos sabemos ya lo hemos hecho en algún otro vídeo que un litro de oxígeno equivalen a unas 5 kilocalorías de consumo energético si esto está ahí entonces si es una actividad yo que sé me he ido a correr una hora sí y me he gastado 100 litros de oxígeno al consumido 100 esto aquí vale 100 por 5 500 500 kilocalorías gastadas bien y ya sí ya tenemos algo pero además como conocemos el coste que el coste energético versus el trabajo mecánico es de una relación 14 si recordáis energía total que se utiliza para realizar una contracción sólo se aprovecha el 25% el otro 75% se pierde en forma de calor podemos realmente podemos llegar a calcular el trabajo mecánico realizado sí lo cual simplemente es el 25% la parte que se aprovecha o sea la parte útil de esas 500 calorías pues son 125 calorías y un cuarto y eso pasados jules un jules son hay una caloría son 4,18 jules pues son 523 kilos 523 mil jules es un trabajo y eso es interesante es un trabajo mecánico pues puede ser interesante al menos puede ser interesante pero bueno donde está el interés ese es el consumo de oxígeno por minuto ahí está el interés y el consumo de oxígeno por minuto máximo esos son los intereses del entrenamiento consumo de oxígeno por minuto es hola el ritmo de oxígeno el ritmo del ritmo de oxígeno consumido por minuto es una potencia es un ritmo si un ritmo de consumo esto es una potencia y por tanto será una intensidad en cómo se mide esto se puede medir directamente con un analizador de gases así que es tan fácil como mide el oxígeno que entra y el oxígeno que sale sí y la diferencia es el oxígeno consumido nota aunque luego volverá a aparecer nosotros no consumimos todo el oxígeno siempre nos queda oxígeno si no tendría sentido el boca a boca sí o sea nosotros aprovechamos parte de ese oxígeno si pues con un analizador de gases no que son esas máscaras del laboratorio se puede medir en directamente o se puede calcular hay otras maneras de calcularlo se puede calcular por los parámetros fisiológicos que lo definen que luego en la siguiente diapositiva los vemos es un poco complejo ahora si no entendéis cómo funciona luego lo haremos con dibujitos o también se puede inferir lo veremos al final con los cálculos indirectos se puede llegar a inferir el tema es que bueno es una intensidad si se expresan mililitros de oxígeno partido por minuto pero quizás más interesante expresarlo en mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto por qué porque permite comparar entre sujetos si entonces dices mira están yendo a tantas más tantas mililitros por kilo por minuto entonces tú sabes si un sujeto pesa 100 kilos y otro pesa 80 pues a ver lo que está consumiendo uno y lo que está consumiendo el otro pero es una manera buena de poder es una relativización de esta intensidad de este consumo de oxígeno por minuto más o menos es el gold standard de la intensidad aeróbica es el gold standard es lo que define la intensidad aeróbica por definición si lo que aporta el metabolismo aeróbico es directamente proporcional al consumo de oxígeno por lo tanto el ritmo de este gasto es el ritmo la intensidad a la que está yendo el metabolismo aeróbico aquí falta metabolismo aeróbico pero bueno hay muchas actividades que lo más importante de la actividad es el metabolismo aeróbico 90 y tanto por ciento por lo tanto es 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 algo que tiene mucho interés en el entrenamiento y además aunque no lo hace nadie como lo de antes con el trabajo aquí además nos permite regular la potencia incluso la potencia mecánica y el procedimiento es muy similar al anterior invento números redondos un ritmo de mil mililitros de oxígeno por minuto son si multiplicas por cinco son un litro mil mililitros un litro por minuto son cinco kilocalorías por minuto si esa es la gente no está gastando cinco calorías por minuto esta persona está haciendo yo que estoy corriendo esto pasado calorías a jules sí pues son 20.000 jules por minuto sí y pasados los minutos a segundos pues son 350 vatios sí porque el patio es son jules por segundo por tanto ya tenemos los vatios ya tenemos la potencia la potencia mecánica ya me has dicho tú antes que sólo 25 por ciento cierto la potencia mecánica como sólo se aprovecha 25 por ciento pues realmente como el trabajo mecánico va a ser sólo un 25 por ciento la potencia mecánica también hay que hacer el 25 por ciento de esas 350 por tanto no saben es casi 90 vatios pero pero es que nos está dando una una potencia mecánica y por tanto nos está dando una intensidad y ya sí y esos son cálculos rápidos explicación un poco más fisiológica consumo de oxígeno es igual a los parámetros fisiológicos volumen minuto cardíaco y diferencia arteriovenosa de oxígeno volumen minuto cardíaco es lo que mueve el corazón sí es la cantidad de sangre por minuto que mueve el corazón y la diferencia de arteriovenosa de dos realmente es lo que se ha consumido realmente de oxígeno porque lo que llega en arteria y luego lo que envuelve en vena pues la diferencia es lo que se ha consumido allí por tanto es cuánta cantidad no se está se está aprovechando en el músculo por cuánta sangre realmente está llegando al músculo estoy hablando del músculo todos los tejidos consumen pero en la ejercicio nos interesa el músculo pues si yo sé cuánta sangre se mueve por minuto y sé que qué cantidad de esa sangre de ese oxígeno que lleva esa sangre se está aprovechando pues en el fondo tengo el consumo de oxígeno funciona así un poco más explicado el oxígeno entra por los pulmones de los pulmones va al corazón y el corazón eyecta este oxígeno en forma de sangre donde va este oxígeno pues aquí tenemos un glóbulo rojo de era ser una vez la vida era una vez la vida era un programa de cuando yo era pequeño cuando yo era pequeño en lugar de ponernos el pepa pic y enchufarnos ahí a la pantalla y que no hablásemos y no molestásemos había un programas en la tele que eran divulgativos y formativos como era ser una vez la vida que te explicaba cómo funcionaba el cuerpo humano pues aquí tenemos un globo rojo llevando oxígeno un poco más concreto que esto el globo rojo que viaja por la sangre que es lo que realmente está yectando el corazón dentro del globo rojo hay lo que se llama hemoglobina cada hemoglobina tiene cuatro moléculas de hierro si que esas moléculas de hierro son las que se pueden unir a un oxígeno oa un co2 si de ida van con oxígeno y de vuelta poner con oxígeno con co2 el tema ahí está que la importancia del hierro porque el hierro es tan importante en el ejercicio físico pues porque sin hierro no hay hemoglobina y por tanto no hay transporte de oxígeno si por eso la gente que es anémica le cuesta tanto si la intensidad es que me falta me falta me falta si te falta bueno dicho lo cual del corazón a través de estas glóbulos rojos a través de la hemoglobina los glóbulos rojos si llega sangre con oxígeno en el tejido en este caso el músculo si por la arteria en el músculo y esto es como un tren de mercancías y deja su mercancía en el andén de la vuelta sí y la carga con co2 y con lo que ha sobrado de oxígeno y vuelve sí pues esta diferencia es lo que realmente se ha consumido en conceptos aquí abajo pues el minuto el volumen minuto cardíaco que hemos hecho que la cantidad de sangre por minuto que se mueve depende de dos cosas la cantidad de sangre que se mueve depende de una de cuánta sangre yo eyecto en cada bombeo si volumen sistólico y dos de cuántas veces bombeo por minuto frecuencia de la piedra la multiplicación de estas dos es la cantidad de sangre que yo puedo mover en un minuto y la diferencia arteriovenosa pues simplemente de oxígeno es la resta de lo que entra y lo que sale veis aquí no voy a entrar ahora niños veis aquí unos valores de 5 a 25 de no sé cuantos esto es para si queréis contrastar de más o menos lo que pasa en reposo y más o menos lo que pasa en la actividad física máxima ojo esta actividad física máxima porque porque cada uno ahí sí que hay mucha variabilidad sí pero bueno para que veáis el orden de magnitud aquí abajo pues estamos hablando de que en reposo estamos gastando 250 mililitros de oxígeno por minuto y en actividad física más de cuatro litros y en la otra que es la que se suele comparar que es el volumen de oxígeno partido por kilo partido por minuto en reposo estamos a 3,5 ese número va a ser importante estamos a 3,5 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto y en actividad física máxima depende de tu conducción física puede estar 40 55 60 o kilian jornet a 90 y así están las cosas digo que este número de 3,5 nos va a volver a aparecer que es el concepto de med que es la palabra esa que no hemos definido al principio luego luego va a volver a salir vamos a ver gráficamente qué es lo que está pasando aquí qué es lo que está pasando en un ejemplo de una actividad suave y larga y una actividad corta sí pero muy intensa sí en azul y en rojo esto para los que sí para los despistados en el vídeo de la semana anterior del metabolismo me estoy refiriendo a repasar esto porque está haciendo referencias sin estar haciendo referencias vamos ahí el rectángulo azul es la actividad si es la intensidad yo estoy parado de golpe empiezo a correr sí y mantengo 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 y luego para si es la intensidad y de ahí es esa intensidad alguien me la tiene que aportar pues bien el consumo de oxígeno incrementa un poquito lento hasta que encuentra la línea de la demanda ahí se mantiene y cuando acaba el ejercicio vuelve a bajar eso es lo que hace en una actividad que es lo que pasa en una actividad intensa pues que el consumo de oxígeno vías aeróbicas son lentas si intenta llegar puede que llegue puede que no soy en este caso he puesto que no llegue pero podría haber llegado lo cual sería como el de arriba pero un poco más elevado pero en este caso ni siquiera ha llegado se acaba el ejercicio y el consumo de oxígeno vuelve a bajar eso es lo que pasa en una actividad física muy intenso la línea la línea roja es el consumo de oxígeno partido por minuto y el área es el aporte de las vías aeróbicas y el consumo de oxígeno total pero ahora me tenéis que decir hombre ya pero aquí falta falta faltan unos triángulos porque este triangulito y esta parte del rectángulo en este triángulo del rectángulo de algún lado tenéis de salir porque esto se ha realizado y si no ha venido de las vías aeróbicas de dónde ha venido pues de las vías aeróbicas y hasta la suma de las dos el consumo energético total es el recta el triangulito de la vía aeróbica más todo el consumo de oxígeno si el triangulito este extraño de la intensa de la aeróbica más todo el consumo de oxígeno eso es la energía total como veis la participación aeróbica siempre es muy importante y por eso es dato el consumo oxígeno por minuto es un dato muy muy importante y que define muy bien no perfecto porque cuanta más intensidad menos perfecto es pero define muy bien lo que está pasando ahí vamos poco a poco primero justo antes esto es muy bueno justo antes del ejercicio de la actividad que vamos a hacer si tu sistema nervioso ya responde si dispara catecalaminas adrenalina y noradrenalina que dice ojo cuidado que vamos a hacer aquí algo y hay que estar preparado porque si no nos pilla siempre mal a contrapié pues tú no le dices a alguien venga ponte la ponte las zapatillas que vamos a entrenar si de golpe el corazón esto es esta fase previa esta fase previa que ya no se empieza a preparar sí porque él sabe que es lento entonces el consumo yo soy lento pues empieza a prepararte ya para que cuando empecemos esté lo más rápido posible para que esta parte de la que tenga que ayudar a las vías anaeróbicas sea menor y ya ahí ya avanzado la segunda parte sí que es que mientras este consumo de oxígeno está creciendo que es lento tenía una inercia lenta si recordáis pues hay una parte de energía que tiene que venir de otras vías y de dónde viene pues de las vías anaeróbicas principalmente de los fosfágenos y de la glucólisis anaeróbica a eso se le llama déficit de oxígeno es un nombre un poco chusquero de déficit de oxígeno pero está ahí y ese es el nombre que vamos a usar y en azul aquí estáis viendo mioglobina mioglobina antes ha hablado de la hemoglobina pues la mioglobina es como una hemoglobina pero dentro del músculo el músculo no es tonto y guarda oxígeno dentro del músculo en forma en una molécula que es la mioglobina se parece muchísimo la hemoglobina pero en lugar de viajar por la sangre está en el músculo y nos sirve de depósito de oxígeno al propio músculo lo cual en esta fase primera pues te está ayudando tercera parte si es que llega porque aquí abajo no llega así en el caso de que el consumo de oxígeno de oxígeno logre aportar la misma energía de la demanda energética de la actividad entramos en lo que se llama steady state si en un estado de equilibrio entre el consumo de oxígeno y los requerimientos y esto es eficiencia esto no pasa aquí abajo luego un apunte en el más que nada porque antes ha salido los vídeos pues que es el vídeo speak el pico máximo donde se ha llegado de ritmo de v2 por minuto por minuto pues el pico donde se ha llegado pues eso es el vídeo speak así que puede ser el máximo o no si es el máximo alcanzados y puede ser tu máximo o realmente no si es una actividad sub máxima pues nunca será máximo y ya y el final así el post ejercicio existe el concepto de consumo de oxígeno post ejercicio cope o epoch en inglés que es lo que pasa al acabar el ejercicio pues que el organismo no vuelve cuando tú acabas la última zancada en tu organismo no vuelve al estado inicial todo el organismo tarda un tiempo en volver al estado inicial en ese tiempo y estos tiempos dependen mucho de la intensidad y el volumen del entrenamiento sobre todo la intensidad pues más o menos hasta los tres minutos vuelve a rellenar las reservas de amiglobina resintetiza la fosfocriadina si la fosfocriadina se resintetiza súper rápida en tres minutos lo cual por eso de ahí diremos en el futuro que un descanso completo son tres minutos porque es lo que se tarda en resistente resintetizar la fosfocriadina media hora o más una hora dos horas como mucho sí pues la segunda fase de la recuperación que sería la gluconeogénesis pasan varias cosas aquí pero pues la gluconeogénesis es muy importante el lactato se reconvierte en glucógeno sí y así bueno pues vuelves a tener días parte has recuperado parte de ese de ese metabolismo que es el lactato pues lo has reaprovechado y convirtiéndolo en glucógeno y se almacena y ya aparte pues las catecolaminas que antes han salido pues te hacen que tu metabolismo esté alterado si la frecuencia cardíaca respiración todo está todo está alterado y todo cuando está alterado gasta atp es porque todo lo que pasa en el cuerpo gasta atp y luego poquito a poquito horas hasta dos días si más depende de cómo haya sido esto pero si más o menos horas un día a día y medio todos pasan a otras cosas como por ejemplo la resíntesis del glucógeno primero la muscular y luego la hepática y la hepática a un interrán incluso un poquito más depende también insisto mucho depende todos estos tiempos depende de la intensidad y del volumen de la carga en realidad y sobre todo la intensidad desde donde esté cayendo en esto se le llama efecto afterburns y efecto metabólico afterburn effects y bueno pues es verdad que cuando tú acabas de entrenar estás tu metabolismo está aumentado pero ojo no lo pensemos también porque alguien dice no porque estás ahí quemando calorías durante dos días a tope bueno no te creas tú que vas a estar dos días como corriendo porque no es verdad no es verdad el efecto afterburns es pequeño pero pequeño pero está ahí sí está ahí más o menos se dice que es como un 15% más más o menos del entreno depende de la intensidad del volumen e insisto sobre todo la intensidad pero te puede te puede te puede llegar a un consumo de un más o menos un 15% más y lo más interesante quizá es que durante no durante un depende de la intensidad pero durante un día dos más o menos tu metabolismo tu tasa metabólica basal está aumentada hasta un 5% y si ha habido demandas de fuerza un poquito más sí lo cual ojo pues pues no es despreciable estar todo el día pues con un porcentaje aunque sea un 3% sí pero está todo el día con un 3% más elevado pues pues a lo largo del día todo suma sí por eso que esas estrategias de entrenamientos cortos normalmente interválicos de alta intensidad se hayan puesto de moda para generar grandes consumos energéticos no solo durante el entreno sino durante el post y sobre todo porque son son como más divertidos y son más adherentes al ejercicio que no el cardio continuo una persona que ya de por sí está fuera de forma y no le gusta entrenar no le puedes pedir que te haga un trote de una hora es muy complicado en cambio pues un entreno corto de 20 minutos más divertido pues esto genera más adherencia y la verdad es que el efecto incluso es comparable incluso mejor y ya el efecto esto lo vamos a hablar en metodología del entrenamiento y bueno pues llegamos a los mets no que no que no es ningún equipo de básquet no o fútbol americano no sé lo que son los mets en un mete es el equivalente de la tasa metabólica basal si es decir es lo que consumimos por vivir por existir bueno durmiendo 7 que estás a 0 9 o algo así vale pero por estar normal totalmente en la cama encamado es un metro que aproximadamente son 3,5 mil litros de oxígeno partido por kilo partido por minuto y eso pues un mes nos permite cuantificar intensidades muy fácilmente sí porque es como tantas veces tu metabólico basal hasta tres veces son actividades suaves hasta 6 moderadas y más de 6 mil y eso la verdad es que es muy fácil de entender sí pues mira por poner ejemplos no os fiéis de estas tablas las hay a porrones no os fiéis de estas tablas porque no porque depende de cómo hagas todas las cosas como te dicen aquí y yo que sé pasar la aspiradora 3,5 meses pues no sé cómo la pasas tú sí porque yo voy con mucha calma sí pero bueno pues depende de cómo pase la aspiradora incluso pueden ser 5 meses no o sea que no os fiéis de esto no es la biblia no 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 es así pero bueno que sepáis que están todas las actividades están estratificadas se han estudiado muchísimas actividades os sorprenderíais de las actividades que se han estudiado ejemplo práctico de esto no me voy a pasar a mí me voy a pasar al perro pasar al perro pues aquí pone que son tres meses yo 100 kilos me voy 40 minutos a pasar al perro pues tres meses por 100 kilos por 40 minutos cada mes son 3,5 mil litros de oxígeno pues 3 por 3,5 por 100 por 40 dan 42 mil 42 litros de oxígeno consumidos en esos 40 minutos vale 42 litros 42 litros a 5 calorías a 5 kilocalorías pues dan 210 kilocalorías pues ya lo tengo pues esta salida con el perro a pasearlo me ha gastado 210 kilocalorías y de ahí salen los cálculos de las actividades pero si en lugar de ir yo al día siguiente para mi mujer mi mujer no va a tener 210 kilocalorías porque porque mi mujer pesa casi la mitad que yo pues ella tendrá un gasto de 125 kilocalorías ¿por qué? pues porque es mililitro partido por kilo partido por minuto ¿sí? lo cual cuando veis esto de esa actividad ¿no? en el gimnasio esta actividad vas a ganar 800 calorías bueno mira primero depende de cómo me la tome ¿sí? porque puedo ir a tope o no ¿sí? esto para empezar y segunda que aunque vaya igual que la persona que tengo al lado si yo peso 100 y ella pesa 50 yo gastaré más o menos el doble ojo ¿eh? no debería ser el peso corporal sino debería ser la cantidad de músculo porque es realmente lo que consume pero como eso es más difícil y más o menos suele ser bastante proporcional se calcula con peso corporal ¿sí? pero realmente es el músculo lo que consume eso también es importante y vamos ya al concepto y ahí vamos acabando al concepto de consumo de oxígeno máximo ¿sí? por minuto ¿sí? consumo de oxígeno máximo es el máximo ritmo de consumo de oxígeno y ya es el ritmo que aunque tú aumentes la intensidad el consumo de oxígeno ya no crece ¿qué me estás diciendo? vale imagínate un entreno, un protocolo, un test que la velocidad se va incrementando ¿sí? como una curso en ABET ¿sí? los catalanes habéis sufrido todos ¿no? en el instituto la curso en ABET ¿sí? que era cada minuto era más rápido bueno me puse una cinta de correr ¿no? y el primer minuto me pongo X luego me subo un poco más me voy subiendo un poco más etcétera ¿sí? y simulo este protocolo de velocidad incremental ¿qué va a pasar con el consumo de oxígeno? pues el consumo de oxígeno va a ir incrementando más o menos al mismo ritmo que va la velocidad al principio le va a ser más fácil llegar luego cada vez le va a ser más difícil porque la inercia ¿no? cuánta es la intensidad de es mayor la inercia le cuesta llegar y llegar a un momento que se va a estancar ahí está el consumo de oxígeno máximo ¿sí? porque él incluso después ha subido intensidad pero el consumo de oxígeno no ha seguido subiendo por lo tanto este es el consumo de oxígeno máximo como estábamos hablando un protocolo de velocidad incremental en el momento en el punto que se da el consumo de oxígeno máximo se da lo que se llama la velocidad aeróbica máxima este concepto va a ser interesante sobre todo cuando cuando veamos los test de resistencia ¿sí? pero realmente el cálculo del consumo de oxígeno máximo se hace a través de esta BAM ¿sí? si has llegado tal palier que corresponden a yo que sé 15 kilómetros por hora pues hay una fórmula matemática que te dice mira si has hecho una BAM de 15 te corresponde un consumo de oxígeno máximo de tanto ¿sí? de lo que sea y todos los test funcionan así o sea se logra hallar la velocidad aeróbica máxima la intensidad máxima aeróbica y de ahí con un cálculo matemático que cada test es diferente de ahí se calcula el consumo de oxígeno máximo estas dos líneas que veis más abajo muy diluidas son un concepto que aparecerán en el vídeo siguiente que son los umbrales hoy no voy a hablar de ello pero si bien es cierto que aeróbicamente pues hemos cubierto la mayoría de este entrenamiento hay una parte unos piquitos ¿no? y sobre todo arriba de todo que no lo hemos cubierto aeróbicamente ¿de dónde ha salido esto? pues de vías anaeróbicas ¿sí? recordamos la diapositiva anterior ¿sí? del déficit de oxígeno ¿no? pues de dónde salía este triangulito que no hemos llegado ¿sí? por lo tanto pues aquí se ve cuál es el porcentaje entre comillas de participación aeróbica y participación anaeróbica por poner números para que os hagáis una idea ¿sí? ya lo hemos comentado antes ¿no? pues pues un v2 max de más o menos de 30 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto es una condición física media en hombres ¿sí? las mujeres tienen un 10 un 20% menos ¿sí? siempre se calculan hombres y luego se hace una adaptación a la mujer ya sabéis cómo va esto pues alto pues son unos 50 ¿sí? y 55-60 es élite élite que ojo ¿eh? indurain tenía 80 y cliente tenía 90 ¿eh? o sea que ese élite bueno hay élite de la élite y un par de apuntes para para cerrar que es el el v2 máximo partido por minuto el v2 máximo determina la potencia aeróbica máxima no la capacidad aeróbica ¿sí? no la capacidad aeróbica así que eso parece mal en todos los libros en Wikipedia ¿sí? parece mal ¿no? capacidad aeróbica se define por el consumo de oxígeno máximo no el consumo de oxígeno máximo es una potencia es un ritmo y la capacidad aeróbica es un depósito ¿sí? es un un pues un volumen ¿sí? lo cual no 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 la capacidad está más relacionada con el consumo de oxígeno total ¿sí? que no es eso ¿eh? pero está más relacionada con eso que no con el consumo de oxígeno por minuto ¿sí? bueno el consumo de oxígeno máximo por minuto ¿sí? no no es verdad ¿sí? de hecho la capacidad aeróbica es muy difícil de medir porque los depósitos aeróbicos son muy muy grandes un hidrato de carbono casi dos horas y grasas infinitas lo cual el concepto este de medir la capacidad es muy difícil pero bueno eso ya lo veremos cuando veamos los test de momento bien que sepáis que el V2 Max lo que determina es la potencia aeróbica máxima y por tanto en él se da la velocidad aeróbica máxima y ahora es cuando la matan ¿vale? que es que el V2 Max es poco entrenable ¿no? todo el mundo está obsesionado con el V2 Max con entrenar el V2 Max y la verdad es que solo se puede entrenar un 10-15% ¿sí? entonces ¿por qué? ¿no? ¿por qué nos centramos tanto en ello? y ¿por qué realmente mejoramos muchísimo? o sea las pruebas si tú haces una prueba de V2 Max totalmente desentrenado y haces una prueba de V2 Max cuando estás muy muy entrenado puedes doblar el resultado ¿sí? pues por varios motivos ¿sí? primero porque realmente en una prueba no mides el V2 Max mides el V2 Peak o sea tú tienes que ser un cabezón para llegar a tu V2 Max y cuando estás entrenado no puedes ¿sí? porque no puedes porque no tienes fuerza porque no tienes motivación por lo que sea pero no llegas nunca a tu máximo fisiológico real más cosas cuando tú conoces una prueba te adaptas a la prueba y incluso mejoras tu técnica ¿sí? una curna B tiene muchísima técnica ¿sí? hay giros hay no sé qué yo tenía que contar los pasos en cada uno de los palieres para igualar pasos con la derecha y pasos con la izquierda y giros con la derecha con giros con la izquierda o sea cuando me entrené para las pruebas ¿no? para unas pruebas que había la primera vez o sea yo la primera vez la mejoré muchísimo gracias a la técnica no gracias al V2 Max realmente ¿sí? más cosas mejoras en la fuerza bueno pues si yo peso 100 kilos y no tengo fuerza para mover 100 kilos pues los 100 kilos me suponen una resistencia brutal si yo tengo muchísima aunque yo pese 100 kilos si yo tengo muchísima fuerza esos 100 kilos no son nada y por tanto no me suponen esfuerzo o sea mejorar la fuerza me da me va a mejorar la resistencia ¿sí? aunque no me mejore realmente el V2 Max pero yo voy a mejorar esa prueba ¿sí? de resistencia ¿sí? porque la resistencia no es solo V2 Max y la otra que también es muy importante es que aquellos umbrales que hemos visto esos sí que son más modificables lo cual eso te va a ayudar ¿sí? te va a ayudar de cojín para poder tolerar mejor una franja que ya explicaré en el vídeo siguiente una franja que es muy intolerable ¿vale? y eso es la razón ¿sí? por lo cual nos hemos obsesionado con el V2 Max y bueno pues tampoco hace falta ¿sí? todo es importante el V2 por minuto es el gold standard de la intensidad y hasta aquí ¿sí? es otro vídeo muy potente muy denso lo reconozco lo que hay la fisología es densa pero bueno es un concepto que creía que merecía tratarlo aparte el consumo de oxígeno y los otros parámetros ya los trataremos un poco más juntitos ¿sí? y todos en relación al consumo de oxígeno pero es que el consumo de oxígeno es el gold standard de la intensidad aeróbica y por lo tanto el gold standard de la intensidad en la mayoría de actividades así que bueno hasta aquí aquí estamos seguimos divulgando porque el conocimiento debe ser libre universal y gratuito si crees en el proyecto apóyame si te caigo bien invítame un café y si no pero te molan los vídeos pues al menos comparte y difunde ¿sí? difunde la palabra ¿sí? y sobre todo recuerda que el que no entrena se desentreno ¡Chao! ¡Chao!